Buenas tardes Mercedes, nos encontramos en el recinto ferial, hoy día del niño, desde los vivos para todos los públicos, tanto en las instalaciones del paseo de la feria como en los ejidos del recinto ferial. Hoy la mañana se comenta la turma se tratada infantil en el parque de los Jardinillos. Podemos observar como las situaciones tienen colas larguísimas, las familias están aprovechando puesto que mañana habrá comienzo el curso escolar, en los más pequeños de la feria para que puedan disfrutar de un día de precios populares.